Se lanza la iniciativa Como Rosario, que el año pasado tuvo como protagonista a Messi y este año al Fideo Di María. Y por eso creo que hay promociones en pastas, Nati. A ver, contanos. Así es, Sonia. Estamos en esta segunda edición de Como Rosario, que se va a llevar a cabo en diferentes lugares de la ciudad de Rosario, donde vas a conseguir el plato de pastas al 50%, tanto para el mediodía como para la noche. Bien mencionabas, en homenaje al Fideo Di María, así que nosotros estamos aquí. Vamos a hacer el clásico corazoncito que realiza él. Lo queremos. Claro, es nuestro. Es nuestro el Fideo Di María. También aquí tenemos la camiseta de Argentina firmada por él mismo, por el Fideo Di María. Una réplica de nuestra copa también, de la Copa del Mundo. Pero lo más importante y lo que todos seguramente están esperando es conocer las promociones que hay en esta segunda edición de Como Rosario. Fideo Di María y Fideo también en el plato para que podamos disfrutar. Por eso también lo vamos a llamar al cocinero, al chef, a quien se encarga de realizar estos riquísimos platos. Estamos hablando de pasta totalmente casera y algo a tener en cuenta. A ver, nosotros elegimos un lugar de la ciudad de Rosario, pero son muchísimos en las diferentes zonas. En zona centro, en zona sur, en zona norte, en el barrio de Pichincha. Son muchos los restaurantes y los bares que están realizando este descuento del 50% para poder disfrutar y degustar de una rica pasta. En este caso, hoy hace frío, así que un platito de fideos nos viene muy bien. Estamos con Lucas, que es el chef de este lugar, para que nos cuente un poco qué es lo que preparó. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, así como decís, está espectacular para una buena pasta. Así que, bueno, hoy preparamos tres versiones diferentes. Una con una salsa de champiñones y panceta. La otra, exactamente, está salteado con un poquito de salsa de soja. Unas cebollitas también tiene. Y, bueno, otra variante que son con una salsa de mejillones, que está salteada con unos puerros verdeo y tiene unas semillitas tostadas arriba. Y, por último, bueno, y más picante, con salsa de tomate, anchoa, ajo y aceitunas negras. Y, bueno, eso se da con un toquecito de ají mólido. Acá tenemos tres opciones. También están las clásicas, a ver, el que le gusta con crema, el fideó con crema, con mixta o solo con tomate, también lo puede realizar. Hay una opción especial, en este caso, por esta edición de Como Rosario. ¿Y la que más sale? ¿Cuál es? Y está saliendo la de champiñones. Champiñones sin panceta. Y panceta. Sí, esa está saliendo bastante. Yo también. La verdad que es la más elegida. Es la más elegida por ahora, Sonia. Tu preferida, ¿no? Sí, de los tres platos, acá estábamos votando entre nosotros y me parece que coincidimos los tres o no. No, yo voy por el de anchoa. Ah, y él quiere anchoa y ajo. Sí. Y después. Y dos litros de agua, bueno. Y después le damos un franco para que no venga a trabajar el día siguiente porque no es fácil, no es fácil el tema del anchoa y el ajo, pero bueno, ¿no? No, no, después se queda potente. Bueno, sé, preguntale cómo lo va a hacer ajo. Yo comparto camarín con Fernando. Ah, comparten camarín ellos. Eso, solamente. Y la verdad que no, no da. Yo voy por una bologniza más convencional, clásico, un clásico, como Telefe, un clásico. ¿El ajito lo hace bien cocinado o está medio crudeli? Porque el problema es cómo está el ajo. Vamos a preguntarle el ajito, ¿bien cocinado o medio crudo? Ajito bien cocinado y hasta un puntito de dorado, que le da un saborcito especial. ¿Te das cuenta? Ay, ya me gustó. Ya te gustó. Qué rico. Lo pueden venir, lo pueden venir a gustar. Escucha, ¿y eso son los fideos? Está muy bueno, chicos, muy rico. ¿O entran otras pastas también en la promo? Sí, acá en, no, a ver, en este lugar solo los tallarines están en promoción, pero bien como mencionábamos, son muchísimos los locales que hay en la ciudad de Rosario, donde hay otras pastas también que quedan al 50%. Bueno, ahí en la web se puede poner como Rosario y aparece en todos los lugares también, este es uno de los ejemplos, nuestro bar muy querido de la ciudad, pero hay muchos lugares. Bueno, listo, ya está, no hablamos más, te despedimos, nos vamos con esa imagen de Nati disfrutando de los tallarines o fideos, porque a algunos le dicen fideos, ¿no? A veces son tallarines, pero pone los fideos en el agua, y el fideo de María traje nuestro crack ídolo de la ciudad.